¡Estamos viendo el contenido! ¡Yo lo consumo! Coño, timbrito. Para mí es que hemos estado rompiendo los últimos videos, los videos han subido. Nos tuvimos que emular. Seguridad, porque hay que agarrar todo. No graba hasta afuera, ¿verdad? Los fanáticos llegan aquí, me están tocando la puerta todo el tiempo. Bueno, pues gracias a ustedes, al apoyo que he mandado al canal. Tenemos un apartamentito nuevo. Dale para acá, está el apartamento nuevo que nos sacamos de YouTube. Hermano, esto es un Airbnb. Chéquense, este Airbnb nos estamos preparando porque vamos por el sitio de Mike Tower. Tenemos a Fabi que la están maquillando. Hola. Hoy es bailarina de Mike Tower. Usted no sabe. El Airbnb está duro. Tres cuartos. Cocinita. Y el master berro. Tenemos aquí un machín. Hay que tener cuidado porque, mira, tenemos un mal movimiento aquí. Cuando la pongas aquí encima, la puedes enucar. Tenemos por aquí el vestuario. Tres cambios. Mike Tower no es el único que se cambia cuando está en el choli. Yo también me cambio. Una de las mayores atracciones que trajo Mike Tower. Esto yo nunca lo había visto en Puerto Rico. El merch, usualmente dentro del coliseo, pero Mike se fue a otro nivel. Y puso, literalmente es una réplica de una caja de tenis. Allá adentro está el merch. Vamos a entrar ahora a ver cuál es la merch de Mike. Pues yo no la he visto todavía. A ver si cachamos un jubicito, una borrita, algo. Y atrás de la caja de tenis de Mike Tower. Hay una estatua literalmente de Mike. ¿Cuánto es? Como 25 a 30 pies. Una estatua que eso tampoco lo había visto anteriormente aquí en Puerto Rico. Así que vamos a entrar ahora a la caja de tenis de Mike. En un concierto en Atlanta, me la puse y me la pidió para cantar. ¿Y cantó con ella? ¿Con la camisa? Sí. De Carolina del norte, en Estados Unidos. ¿Y viajaste a Pavello? Pavello, sí. Entonces, él vio la camisa, te vio del público. Ajá. Yo me la quité y se la enseñé y me dijo, hey, pásamela. Y se la vente y se la puse para cantar. En otro concierto me conoció. Y hoy, hoy, si te conoces. ¿No vas a subirte a Choli? Sí. Ojalá. Fui como a siete conciertos de él. El año pasado. ¿Cómo que fue a siete conciertos de él? El año pasado. El año pasado. Este es un fanático público. Tiene conciertos de Mike, cabrón. Esa foto la posteo bien. Yo tengo una historia bien funny, cabrón. Te voy a avisar, te voy a decir. Frank P. Dímelo. Dímelo allí. Cuéntame un poquito más de este concepto. Yo sé que tú ya has tiempo metiendo con tu página. Sí. Sneaker Lab. El concepto de la caja. También sé que es obligado. Mike Towers influye mucho porque él trabajaba en bloques. Exacto. Esto también tiene que tener una conexión. Literal. Literal. Tuvo que haberse pedido de inspiración. ¿Tu me entiendes? A Mike le gustan los tenis. Me gusta que lo hayas captado. ¿Qué significa que el equipo y yo trabajábamos por mucho tiempo para que el concepto se diera? El punto destacaba y la gente vestía así con la rabia. Yo trabajaba en Champs. Mi hermano trabajaba en Furacho. Y Mike trabajaba en Lady Book Locker. Es el mismo amor. El primer primer evento que hizo Sneaker Lab en la vida. Mike iba a ir hasta antes de él empezar a cantar. Ya. Y le cambiaron el turno y por eso no pudo ir. Pero él como fanático de las tenis pues es algo que va uno de uno. Empecé a encargaron el diseño completo de lo que es. De todo. Literal. Esta pues es una foto de él. El chuli del 2016. ¿Cómo ustedes? El Junkie. Mike Towers. Quiero hacer una invitación a mi habitación. Oye. Es la misma camisa. Es la misma camisa. Es de ese show. Es de ese show. La oficial del chuli. Es el Chuli King. Por eso es como que está el chuli con la corona. Con la corona. Y la parte de atrás también. Que se dice la fecha. Tiene el sold out. Esta camisa. El sold out es azul marino, gris y rojo. Y te lo digo porque todo tiene como un significado. Porque la tenis favorita de Mike es la Retro 7 Olympic. Que tiene esos colores. Que tiene el gris y el rojo. Y el azul. ¿Entiendes? Como que todo fue pensado ahí. Yo me imagino que la gente está enterando ahora. Exacto. Exacto. Un mister en la cabeza. Exacto. Lo que hace el merch importante. Y lo que hace el bufiado. Lo que hace exciting de comprar. Es la historia que viene amarrada a eso. Y lo mismo con las tenis. Una tenis. Yo me acuerdo. Cuando yo hice esto y esto y esto. Cuando fui para el lado. Yo tenía que dar tenis puertas. Y eso que queríamos hacer con este macho. Y que va cabrón. Vaya wey. Yo ching. Corillo Diago, el chole de Mike Corillo Diago Jey Aprieta Jey Jey tiene seco 30 segundos Estas en empate? No puede ser Aprieta Jey Round 2 No puede ser Illo cuanto dice? Este juego esta truqueado por eso es que lo tienen ustedes ahi Este juego esta truqueado por eso gana el hombre siempre Si que truqueado que gana Estos son como las maquinetas en ajo Para que nadie gane los muñequitos Ah ok Estoy fatigado como si es ese jugado Como si es el jugado Un 4 quarters Si es la fucking casa dime algo Vamos vamos aqui estan montandolo todo Dime lo chicas la que hay Activo Estamos montandolo todo esperando que te confieses Que lo voy a perrear hasta abajo Tu tienes con quien perrear? No, Fabio no vino hoy pero si tu te prestas Ah pues perreamos tu y yo lo damos todo Si pero no lo vamos a grabar conmigo Es para los close friends Ok ok esto es para los only friends Para los only friends Esta es tu para los only friends Lo que vamos a estar haciendo hoy aquí en el Choli Toda esa gente allá arriba En los palomones Nosotros vamos a subir allá arriba A lo ultimo Le vamos a dar dos taquillas para el frente Literalmente VIP Mira graba ya Mira donde esta el VIP Vamos a bajar de acá Al VIP Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Vamos a ver si no Chicas todo lo que vamos a hacer Me va a sentar al lado de ellos y decir Diablo esta bien lejos verdad Si Yo creo que esto va a cambiar más acá yo creo Yo creo que cuando esto se vacíe tu puedes bajar un poquito Claro Pero yo creo que cuando se vacíe más Yo creo que puedes bajar allá abajo VIP para allá abajo Con la doña para que baje Para que lo veas al frente VIP Al frente al frente al frente al frente Ahí al frente Arranca para allá ahora Segura mira la taquilla Pogate per pelo Dale 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 Vente vamos Y de2 No a que piensan No a que piensan el asiento Son estas taquillas Por que he trabajado de aquí Por que he trabajado de aquí Ote nos tenemos emocionado Os voy a devolver Qué era que no me lo creo eh Ah todavía ya está Papi lo vas a ir allá arriba Para para el frente Ya está Graba aquí Graba aquí Chicos, mala mía, van a tener que subirlo otra vez. Literalmente los traje al frente al frente. Estaban allá, cabrón. Mira el cúme allá, cabrón. ¿Dónde están? Oye, disfruten el concierto. Al frente, al frente, al frente. No pueden quejar. Vamos encima. Mira. Él se la p***o toda de la pocita, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Se la p***o. Se la tengo que dar porque este cabrón compró las primeras gorras de la ganga. Dejá a la mamadera con él. Oye, oye, ey, nadie tiene eso. Nadie tiene eso. ¿Cuánto la pondrías a Riesel? Fácil, tres y pico, tirando pa' tres y pico porque lo usé yo. Supreme pa' allá. Supreme pa' allá. ¿Cómo tú haces? ¿Tú esperas que ellos se... O sea, tú llegas cuando están bien borrachos hijos de la p***a? Sí, ese es el plan. Siempre es el plan. Nosotros llegamos a Mayagüe, más o menos como a eso de la apoyo suave. Como yo soy del sur, yo grabo por allá siempre. Nice. Y yo espero más o menos como a las 11, 11 y media y a las 12 cuando tú veas a la gente que está p***o acá. Hola, hola, hola. Ahí es que mira, ¿sabes? Está bien duro el contenido. Mira, tenemos amor aquí para el blog. Bien duro el contenido. No, yo lo consumo. Yo no cuantas miedo. Yo lo consumo. Es verdad. Apoyamos la juventud siempre, cabrón. O sea, que es que la realidad es el caso de eso. Y yo siempre digo, tú haces lo que en el momento 80 hacía, que ya no lo vas a hacer. Y es que es necesario, se pase de batón. Muchas veces los viejos se quieren aferrer, cabrón, a ese micrófono. Y llega el momento en que tienes que pasarlo, cabrón. Y el viejo va a seguir siguiendo su espacio. Nosotros tenemos nuestro espacio, pero ustedes tienen que, pap, aferrado ahí a ese día. Y en la calle, cabrón. Esa juventud está bien encendida, cabrón. Mira, Mayagüe. Papi. Papi, métele. Música Música La banda y el crew Así que síguenos para acá Me siento como si fuera gente y vi crisis Papi, tenemos nuestra ropa de hoy Los outfits cambian, ¿verdad? Dependiendo del show Ahí tenemos todos los informes nuevos que nos llegaron Tenemos a DJ Ponce aquí, DJ oficial de Vice Tower Salgado de la música Síguenos por aquí, tenemos a el más duro A la H Pana que nos viste Un honor para mí, trabajar para esta gente Tenemos a Windy La corista de Vice Tower Se está rompiendo Y aquí es donde estamos la mayoría del tiempo Nosotros los músicos, para romper Última noche Obri nos está llevando atrás del Choli ¿Cómo es todo detrás del stage? Para Baticueva La gente que corre la tarima Sí Aquí ya llegaron a nuestro mundo La batería del EDIF Un paso a la tarima, el show Sí Vemos los teclados aquí El monitor que me lo tiraron hoy Pero se supone que vea el show yo desde aquí Claro, porque como no ves nada Y tú disfrutas también Exacto Sí Obri me quitó el canal, cabrón Es que tú dirás que es lo más importante Desde aquí, desde aquí Tiran el sonido para la gente Para las bocinas, que la gente escucha La mezcla se hace aquí Los videos Y se dirige el show desde aquí también Con Gigo, Gigo es el que va dirigiendo el show El machito es bestia El machito que es la bestia El machito que es la bestia, papi No lo he visto aquí en YouTube Aquí tenemos a la leyenda Eduardo Ramos Está mezclando salas Es el encargado de que la gente escuche Las cosas decentemente Yo me voy a empezar hoy a trabajar Sí Sí, aquí me voy a empezar hoy a trabajar Y vengo, soy tu asistente Aquí se controla todo, esta es la nave De Eduardo Pero por ahí está Andrea De Colombia Encargada de los videos Ella se encarga de los visuales Todos los videos, visuales Todo lo que tú veas Esa es la master Para este show Hiciste como toda la conceptualización creativa Con Mike, con Gigo y con Richard Hicimos todos los contenidos Y se están poniendo Y estoy haciendo como los efectos Que salen en las cámaras también La que está encargada de todos los efectos Eres tú básicamente De cámaras Y los contenidos los diseñamos también Duro, duro, duro Tengo que ver un jesumeo Y si me cogen tirando ahí Verdad Si eso me va a apretar un botón Yo creo Verdad Eso es apretar un botón y ya Cambiar Esto es apretar un botón Y que cambia Igual que el así Flii Ya Flii Igual que el piano Eso es tocarlo y sale sonido Toca lo que sea Como a los chavos Verdad Verdad Puerto Rico Ayúdame por favor Como dice Oye Que Oye Oye No me ha llamado Oye Que duro No te ves Es la foto ¿Qué pasa, bro? ¿Tenés eso? ¿Todo lo que fuga Maribaldas? Cabrón, cuando bailes necesitas un doble en tarima, cabrón, para mí lo traigo a este, cabrón Oye, por favor, fuerte arriba, que se haga loba para el carajo, loba Oye ¿Oíste? ¿El trape huele? ¿Qué? ¿Le diste? ¿Qué es esto? El mejor bizcocho, casa en Yauco Estamos en Puerto Rico, luego de cuántos shows? Más de 100 shows y al fin estamos lavando el carro Yo hice tres, pero está bueno Puerto Rico, vamos ahorita Otro dice... Towers 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 La gente Mayagüés Pronto va a estar por ahí desapercibido, vandeando por su área Tuvimos en Chile, tuvimos en Paraguay, rompimos el Choliceo A toda mi gente en Puerto Rico El John King For Ever. Gracias por el apoyo de corazón Ustedes saben que en casa es diferente Eso me siento.